La popular Pilar Pintor recuerda las distintas actuaciones que se han llevado a cabo desde el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, como la adquisición de nueva maquinaria, dos nuevos TAC, rayos equidigital, nuevo ecocardiógrafo, más de 15 nuevos respiradores, monitores o nuevas camas en UCI. También destaca las obras de mejora o modernización en el hospital, con el laboratorio de microbiología, hematología, obras en quirófanos, nuevas salas de especialidades, reforma integral de la planta cuarta o la modernización del servicio de rehabilitación. Y añade las actuaciones en los centros de salud, como en el centro, el provisional de la bajadilla, junto a la construcción del nuevo o el de San García. De igual modo, Pintor señala que se está redactando el proyecto de ampliación del Hospital Punta Europa y el nuevo centro de salud de Algeciras Norte, con una inversión de casi 700.000 euros, para dotarlo de un dispositivo extrahospitalario de salud mental y comunidad terapéutica. Además de las obras y el material, también se amplían los recursos humanos, con más de una veintena de nuevos enfermeros que se han incorporado a centros de salud, junto a auxiliares administrativos o celadores. Desde el PP de Algeciras han agradecido el trabajo continuado y coordinado de la Junta de Andalucía para traer nuevos proyectos importantes a la ciudad en materia sanitaria, así como para poner en marcha actuaciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos en todas las barriadas.